Los caballos conocían los materiales para la loma de Siloé. Ya los traen a descansar, a pastear, los lavan, los bañan. Nuestro patrimonio, como los diablos de Siloé también, los caballos son importantísimos. Esas dos tradiciones de los niños de Siloé, los caballos arrieros, los caballos cargadores. Miren que lo va a recoger el balón. Son los caballitos que vienen a descansar a este momento. Los caballos arrieros de Siloé. Es un patrimonio desde que nació Siloé. Por allá en 1907, las mulas y los caballos sacaban el carbón. Y después comenzaron a llevarle la comida, los mercados, el petróleo, la madera, la gente. Después los materiales de construcción para lo que hoy tenemos como el barrio Siloé. O lo que ustedes llaman Siloé, pero que es la Comuna 20 de Santiago de Cali. Que pronto va a cambiar a localidad. Pero seguirá llamándose Siloé. La localidad es Siloé. Los caballos de Siloé. Recordamos a dos arrieros muy famosos en Siloé. El arriero Conejo del Cortijo. Y el otro arriero importantísimo de la Loma. Era un abuelo muy querido. Era un poquito fuerte el temperamento. El arriero Sierra. Sierra y Conejo. Dos arrieros emblemáticos de la Loma de Siloé. Que llevaron por mucho tiempo agua. Y también muchos materiales de construcción para construir esta Loma tan bella que es Siloé. Los caballos. Que pastean aquí en el embalse del río Cayonalejo para... Mañana en la mañana hice a laborar por toda esta Loma de Siloé. Ya se acostó a dormir. Ya acostó a dormir el caballo. Mira, ve. Ya acostó a dormir el caballo. Nuestros caballos de Siloé. Ya están los arrieros. Mucho cuidado. Cuidan mucho los caballos aquí. Por eso la traición no se acaba. Porque estos arrieros tienen mucho cuidado con la manutención de los animales. Les ofrecieron unos mentirosos que les iban a dar camioneta, la chana. Estaban ilusionados para que les cambiaran por chanas. Pero es una mentira porque se abrigó en la administración el año pasado, el año antepasado, para el año 2019. Y ya llevaban más de un año y medio y nunca les dieron nada. Inclusive les cobraron ahí por vacunarlos, por ponerle una medalla, bueno, por cesarlos. Y ahí se les perdió una platica a los arrieros con la ilusión de tener un carro cambiado por el caballo. ¿Cómo hicieron con las caratineras? Siloé es irite de pronto entero. El símbolo de nosotros, los caballos de Siloé. Siloé es irite de pronto. Gracias.